¡Muy buenas las tengan señoras y señoras de aquí Caldetox Banana, esta vez con un nuevo tema, esta vez los Inhumans o Inhumanos! Bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Tendremos que remontarnos a la prehistoria, en donde el Homo Sapiens apenas estaba evolucionando, mientras en el espacio se libraba una batalla entre los Kree y los Skrulls. Fue durante estas batallas que los Kree optaron por poner una base en Urano, después dándose cuenta que en la Tierra existía vida, vida que no sería malpreciada, ya que ellos experimentaron para así poder eludir su propio estancamiento evolutivo, ya que los seres que vivían ahí tenían un potencial genético invertido, esto dado por los alienígenas celestiales. Y así fue como los experimentos Kree comenzaron en la Tierra, tomaron algunos humanos prehistóricos y experimentaron con ellos, haciéndolos evolucionar rápidamente. Así fue como estos nuevos seres comenzaron a tener inteligencia, mientras el Homo Sapiens apenas aprendía a controlar el fuego. Sin embargo, los Kree decidieron abandonar el proyecto por razones desconocidas, dejando solos a sus nuevos inventos. Estos se dieron cuenta que vivían en un mundo salvaje e irracional, además de que los Homo Sapiens al parecer no los querían, así que ellos se fueron y fundaron una nueva ciudad, llamada Atilan, en donde vivirían secretamente estos nuevos seres, llamados los Inhumanos. Y mientras la evolución seguía su curso, ellos seguían escondidos, creando nueva tecnología. Esto los llevó a experimentar con el mutágeno Terrageno. Este mutágeno les creaba nuevos poderes, nuevas habilidades, sin embargo, también les creaba mutaciones. El primero en utilizar el mutágeno salía el rey de esa época, y al ser todo un éxito, todos sus súbditos también lo hicieron, y posteriormente sus hijos también. De este rey saldría Black Bolt o Rayo Negro, quien es actualmente el rey de los Inhumanos. Y al igual que todos los que obtenían su poder de este mutágeno, obtuvo habilidades únicas. En su caso, siendo solo un bebé, destruyó todo el laboratorio de su padre con un simple llanto, dándose cuenta así que su voz era su mayor arma. Y para ayudarlo a controlar sus poderes, su padre lo puso en una cámara de silencio. Esto hasta los 19 años, cuando se supone que ya puede controlar sus poderes. Bueno, realmente no controlar, sino no abrir la boca, porque con un simple susurro, podría destruir la mitad de la ciudad. Pero no es de los únicos importantes entre las filas de los Inhumanos, hagamos un recuento rápido de los personajes más importantes de los Inhumanos. Aquí tenemos a Medusa, quien tiene una larga cabellera y la puede utilizar como una extensión más de su cuerpo. Está teniendo una relación con Black Bolt, además de ser su intérprete, ya que aprendió a temprana edad a comunicarse con él, siendo la intérprete del rey. Después tenemos a Tritón, quien al parecer tuvo mutaciones para vivir bajo el agua. Por ejemplo, respirar bajo el agua, soportar muy bien el frío y también soportar grandes presiones atmosféricas. Este se convertiría sobre todo en un explorador para los Inhumanos. Sin embargo, su mutación lo limita a solamente poder respirar bajo el agua. Después tenemos a Gorgon, que tiene el doble de fuerza que cualquier Inhumano. Este concentra toda su fuerza en sus grandes patas, pudiendo crear terremotos y tirar edificios con mucha facilidad. Y este es el guardaespardas de Black Bolt, además de enseñar a los nuevos Inhumanos a utilizar sus poderes. Después tenemos a Karnak, quien es un especialista en artes marciales, además de poder ver el punto débil de edificios y enemigos, así poder vencerlos de una manera muy fácil. Además de tener muy buenos reflejos, se dice que incluso tiene mejores reflejos que el Capitán América. Y por último tenemos a Crystal, que además de ser la hermana de Medusa, también pudo utilizar los cuatro elementos, es decir, agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, esta tiene cosas curiosas, por ejemplo, enamorarse de Johnny Storm y casarse con Quicksilver. Esto es algo curioso, ya que los Inhumanos tienen un sistema de castas, además de que un noble no puede meterse con una casta inferior, ni siquiera un Inhumano puede meterse con una raza diferente. El caso de Quicksilver y Crystal fue un caso especial. Bueno, no duraron mucho, ya que Quicksilver después se volvió un tanto loco, y además de que intentó robar el mutágeno, y bueno, pues, se volvió un tanto enemigo de los Inhumanos. Y hasta ahí llegó la relación con Crystal. Y se estarán preguntando, ¿cómo es que hubo esta relación si los Inhumanos son una raza secreta? En realidad dejaron de ser secretos desde su primera aparición, ya que tuvieron un enfrentamiento con los Cuatro Fantásticos y ahí los Inhumanos salieron a la luz. Desde entonces los humanos e Inhumanos han estado trabajando en conjunto, claro, los Inhumanos manteniendo una cierta distancia. Pero por ejemplo, Black Bolt ha trabajado con los Avengers, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, e incluso ha pertenecido a los Illuminati, este grupo secreto formado por Tony Stark, el profesor Charles Xavier, T'Challa, entre otros. O Medusa, que incluso ha reemplazado a Susan Storm en los Cuatro Fantásticos un cierto tiempo. Y hemos visto que tienen cierta relevancia en los eventos de Marvel, por ejemplo en Civil War, en la Invasión Skrull, en Invasión Secreta, entre otros grandes eventos de Marvel. ¿Y quiénes son sus enemigos? Pues claramente no son enemigos normales como los superhéroes de la Tierra, ya que ellos tienen superpoderes, habilidades únicas, y sobrepasan cualquier nivel de un superhéroe de la Tierra. Ellos se van a los extremos, peleando con entidades cósmicas como Thanos, Ruland el Acusador, e incluso Galactus. Como dato extra sociedad, Attilan ha estado cambiando de sede, desde una isla, la Atlántida, en una botella, gracias a Red Richards, y actualmente están en la Luna. Y el porqué es muy sencillo, ya que los Inhumanos, con todas estas mutaciones y experimentos de los Kree, no están adaptados a los cambios climáticos, además de la gran contaminación que han producido los humanos. Así que ellos se enferman muy fácilmente, y esto puede llegar a ser mortal. Y es por eso que sobre todo, Red Richards ha ayudado a los Inhumanos para encontrar un ambiente en donde no se enfermen. Es por eso que optaron por la Luna, que está libre de la contaminación de los humanos. Pero no hay que pensar que los Kree los hicieron débiles, esto se debe a que ellos están acostumbrados a vivir en un ambiente libre de germen, así que el menor germen es mortal. Los Kree hicieron todo lo contrario, ya que les dieron un promedio de vida de 150 años, además de gran fuerza, tiempo de reacción, velocidad y una resistencia mayor a cualquier humano normal. Es decir, ellos son superhumanos. Y no hay que confundirlos con los X-Men, ya que los X-Men se supone que son la evolución de los humanos, mientras los Inhumanos son simples experimentos. O también podría decirse que son el eslabón perdido en la historia de la humanidad. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video, espero que les haya gustado, a mí me encantó hacerlo. Como ven es información precisa y muy directa, además de que no me metí tanto en los personajes, ya que después haré una biografía de cada uno, metiéndome muy muy a fondo. Sobre todo de Black Bolt y Cristal, que es uno de mis personajes favoritos. Pero bueno, hasta aquí ha llegado, recuerden pasarse por mi página de Facebook para ver qué videos estaré subiendo. Además, aquí en la descripción les dejo mi nuevo canal que estaré abriendo, que se llama R20 Banana, por si gustan checarlo. Esto es todo por ahora, sal y bye.